Buenos días, soy el doctor Juan Díaz Villegas Leiva, encargado de la unidad de medicina familiar número 76 con UMA del Seguro Social y nuestra meta en el año 2011 es redoblar esfuerzos con los programas preventivos de salud. Soy el doctor Miguel Ángel Ocampo Trujillo, subdirector médico de esta unidad de medicina familiar 76 con UMA y tengo los mejores deseos para este año próximo para todos los derechohabientes de esta unidad. Soy el doctor Carlos Enrique Gamboa Arviso, jefe de departamento clínico de la UMF 76 con UMA. El deseo para el próximo año será mejorar en nuestros servicios que otorgamos el derecho a bien. Buenos días, mi nombre es Pedro Francisco Duarte Rodríguez, coordinador clínico del turno matutino y pues mis deseos son seguir redoblando esfuerzos para mejorar la estrategia prevenida. Sí, buenos días, soy el doctor J. Saúl Sandoval Guerra, coordinador clínico de la UMA, encargado de la unidad renal de hemodiálisis. Mis deseos son de prevención para el paciente y mejoría en su estado general de los propios médicos y para el próximo año. Muy buenos días, mi nombre es Patricia Corona, encargada de la farmacia. Uno de mis deseos para todos los derechohabientes, pues más que nada es que es el próximo año voceamos todos de mi mejor salud. Buenos días, mi nombre es María de la Paz López, soy jefa de enfermeras de esta unidad. Mis deseos para el 2011 es que la mayor cantidad de población derechohabiente y no derechohabiente goce de los beneficios que brinda esta unidad. Buenos días, mi nombre es Juan Alicia Cordero Zamora, soy enfermera jefe de piso de la UMA, encargada de la vida del quirófano también. Mis mejores deseos para los derechohabientes es que pasen una feliz navidad, un profesor amigo nuevo con bastante salud y seguir formando un buen equipo para el servicio de todos ellos. Sí, nos despedimos de ustedes, el cuerpo de gobierno de la unidad de medicina familiar número 76. Como pueden ver, nuestros mejores deseos para esta navidad y que el año próximo estemos con salud para todos. Felicidades. Felicidades. Feliz Navidad. Feliz Navidad y año nuevo.